Dale, dale, ya estoy, ya estoy Han dicho en todas las emisoras Se han hecho eco todas las cadenas Mañana a primera hora Se nos muere el planeta Los gobiernos están excavando agujeros Pongueras acorazados La gente ya desvela sus secretos Han desertado los soldados Por mi parte, algo mal debo haber hecho De eso soy consciente Pensaba que si pasaba esto No tendría minutos suficientes Y lo cierto es que me ha sobrado tiempo Y me ha faltado gente Espero que te haya vuelto tu voz Que te levantes a acompañar Que hayas conseguido olvidar el reloj Que hoy termines abrazar Alguien que no te pone triste Alguien que te quiso mejor Porque más es imposible Han caído las fronteras y los muros Las banderas se han pintado de blanco Es curioso Como cambia el mundo Cuando el día nace caducado Mientras tanto En medio de este esperpento Te ha venido a la cabeza Ese absurdo juramento Que hicimos un domingo cualquiera Supongo que no es tiempo de promesas Y que no te veré mañana Juramos bajar juntos del planeta Debajo de una manta Nuestros cuerpos Un par de linternas Y un libro de mafaldas Espero Que te haya vuelto tu voz Que te levantes a acompañar Que hayas conseguido olvidar el reloj Que hoy termines abrazar Alguien que no te pone triste Alguien que te quiso mejor Porque más es imposible Esta noche Dormiré con ella en la cama Porque al final de cuentas Cuando todo el mundo se marcha Guitarra es lo único Que queda Dormiré con ella